El gerente de la zona libre de Colón indicó que las cifras de la zona franca no son halagadoras. Trabajan en comercio electrónico y promoción internacional. No creo en lo personal que la zona libre está falleciendo. Sí tenemos que ser conscientes de la realidad de la zona libre que está compuesta por dos elementos o dos sectores. De esta manera el gerente de la zona libre de Colón, Giovanni Ferrari, reconoció en un conversatorio virtual que no están conformes con la situación actual en la zona franca. Indicó que la cuarentena impactó la zona libre. El volumen de importaciones cayó 10% y el de reexportaciones 13%. Ante la denuncia de empresarios sobre que no están listos para comercio electrónico, Ferrari informó que el 30 de mayo entrará en funcionamiento una plataforma para e-commerce. Podemos anunciar con satisfacción que a partir del 18 hay un periodo de prueba, plan piloto, de la cual esperamos que de salir las pruebas exitosas podamos ya abrir esa plataforma para que todas las empresas que están interesadas en tener actividad de comercio electrónico o incursionar en ellas lo puedan hacer. La asociación Crime Stoppers advirtió los cuidados que deben tener en estas plataformas. Hay que tener cuidado con nuevas plataformas que suceden porque estas plataformas además están asociadas a delitos cibernéticos y a estructuras de delitos cibernéticos que hoy en día es otra fuente de ganar muchísimo dinero que después debe ser también lavado o blanqueado. Y estas estructuras de delitos cibernéticos usan el e-commerce en los países, estructuras nuevas de e-commerce para poder operar. Por supuesto que hoy en día la reactivación económica tiene que venir de la mano del e-commerce, pero con regulaciones y con todos los cuidados y con todas las alertas pertinentes para que el e-commerce no siga fortaleciendo al crimen organizado también. En esta cuarentena hay 900 empresas habilitadas en zona libre. Se traduce en retiro de 8200 contenedores de puertos y entrega de 6100 contenedores para reexportación. La administración de la zona franca trabaja en cambiar la imagen de zona libre ante Gafilat por supuesto comercio ilícito, habilitar uso de tarjeta clave y plan de inversión para infraestructura y sistema tecnológico. ¡Gracias!